Me pedís palabras que consuelan, palabras que os confirmen vuestras ansias profundas y os libren de angustias permanentes, pero yo ya no tengo palabras de este género. Aceptad mi silencio, lo mejor de mí, huid del soplo que pronuncia en mi boca la amarga condición de lo humano y entre tanto dejadme contemplar el vuelo de la ropa tendida en las ventanas.